Un nuevo capítulo en la interna de Mika Biciconte, Fabián Cubero y Nicole Neumann se empezó a escribir el 11 de julio. Arrancaron las vacaciones de invierno y empezaron los challenges en familia, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, en un audiovisual en el que también salen las tres hijas de Cubero y Neumann. ¿Qué pasó? Tras la publicación de este challenge en el que participa hasta Frida, la mascota de Mika Biciconte y Fabián Cubero, surgieron rumores de un posible malestar por parte de Nicole Neumann, a quien no le llama mucho la atención que sus hijas estén saliendo en las redes sociales de la actual pareja de su exesposo. Mika fue consultada por intrusos sobre este posible enojo de la ex de Fabián Cubero y respondió sin filtro. Nosotros somos de hacer challenge. Trabajamos en las redes. Nos divertimos. No hay ningún tipo de maldad. Hacemos la nuestra. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. No me interesa nada, replicó. No sería la primera vez que se trasciende un escándalo que involucra a los tres famosos, pues ya había pasado con una publicidad de Fabián Cubero. Mika, en este caso, se encargó de aclarar que a ella la tiene sin cuidado lo que Nicole pueda llegar a postear, pues no está pendiente de lo que la mujer de su pareja hace. Con el nacimiento de Luca Cubero, la influenzadora, tiene la atención puesta en su bebé y su maternidad. Siempre se ha hecho eco de lo buen padre que es Fabián Cubero, lo cual incluye el vínculo que él tiene con ellas, pero ahora que su vida gira en torno a su bebé, trata de mantenerse al margen respecto a Nicole.